Fede Ciega, amigos con Pollo Mon, Fede Ciega tenemos, con Barbie Diminuta, los chigones mexicanos, el verdulero, viene ganando, queremos decirlo para la gente que lo apoya, pedí agua, pedí algo, el hechicero, viene ahora dispuesto a su primer partida, a ver si le da la comida a este monstruo. Esperemos que llenara, saluditos para quien, para Vilche, Huaco, Suleman, Garcilaso, a las Arteche, a las Telechea, fan del biologo. Muy bien. El Ali tiene una línea directa ahí con, esto lo hemos visto muchas veces, muchas veces se ha jugado esto, muchas veces. No puede haber sido muy sano para mí eso. Si, no te quiero decir lo que puede tener, o no puede tener. ¿Puedo o no puede? Todavía puedo. Todavía. No puedo, no puedo. Entre golos. Si. Entre golos. Acá cayó algo más. Que bueno. Y seguís faeneando, ya que, ya que te dejan. Ya está la faena. Puede ser grande la faena. Lo demacha con un clavo. Puede ser grande la faena. Lo demachas con un clavo. Puede venir la de ceja, puede haber muchas cosas acá. Lo demachas con un clavo. Se pone a comer, lo de hecho, te lo mato. Tienes que comer por mi, ¿verdad? Para comer y entregar. Lo déjame. para el verdulero, con un ataque por el centro, el hechicero pesado, pez y cola, eso se comió, acá no me salva ni peteco, eso se comió también, y hay de todo, había más comida, pero el tipo va a asegurar, va a asegurar, y va a seguir, va a seguir, y seguí, qué cosas tiene la vida, no, qué cosas, qué cosas tiene la vida, no, tiene mucho, se resiste, se resiste a la pena máxima, esa no puede ser buena, esa, hechicero, y si te hacían dama por caballo, y después te comen la tuya, y bueno, pero jugabas como un hombre, bien dicho, verdura, bien dicho, verdura, querés hombría, andás subterráneo, eso se cambia, un peón, acá hay en maracangay, si, lucha, verdura, lucha, todavía hay lucha, los pocos luchadores que hay en esta tierra, todavía hay lucha acá, el crueño es mucha, ah no, me lo comí, me lo morfo a eso, ¿me chata la comiste? bueno, tenés cuidado, ahí sí me lo morfo, voy un poco más a las piezas primero, hasta el fondo, el fondo del tacho, eso no, pierda al principio, ah, al principio, ¿te parece algo? pues ahí quedó, que lástima, quedó, me lo comí, ¿chata la comiste? no lo ataca, no lo ataca, entonces, ¿qué pasó? entonces, lo atacaba fácil, lo atacó muy fácil, miralo, lo ataca, perdida, perdida, por perdida, si, no, ahí no, vete, no deja quedó, no deja, difícil, eso se va también, se lo fue, se lo fue el verdurero, luchando, no le dio el tiempo, Muy bien, muy bien, el chichero ganando bien esta partida.